Durante esta semana, estas han sido las noticias más relevantes del acontecer municipal en la Alcaldía de La Chorrera. Personal técnico de la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo, en conjunto con miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos, llevaron a cabo un recorrido de evaluación del estado físico de las paradas de autobuses para efectuar las debidas reparaciones. La Dirección de Proyectos y Obras Municipales avanza con los trabajos de mejoramiento del acceso y adecuación para estacionamientos en la Escuela Victoriano Chacón de Puerto Caimito. La Casa Municipal de la Cultura, Carlos Felipe Isaac, continúa ofreciendo diversos talleres, entre ellos confección de polleras, pintura y manualidades variadas, impartidos por destacados artesanos chorreranos. La Administración Alcaldicia ordenó la construcción de 250 bóvedas para ampliar la capacidad de los servicios funerarios en el distrito. 100 se construirán en el cementerio de Barrio Colón, otras 100 en el cementerio de Potrero Grande en El Coco y 50 en el cementerio del Nazareno, Corregimiento de Guadalupe. Personal de la Oficina Municipal de Gestión Ambiental continúa desarrollando su plan de reforestación y limpieza de espacios públicos y áreas verdes con la siembra de más de 20 plantones de árboles frutales y ornamentales en la comunidad de Rincón Solano, área de la autopista Corregimiento de Guadalupe. Música Música